Estamos de regreso en Si de Comer se Trata y ya estamos en nuestra sección de recetas, recetas saludables, recetas prácticas y recetas que nos ayudan a tener una mejor calidad de vida. Muchas personas tenemos la idea que comer ensaladas, pues obviamente no son ricas y no las hacemos frecuentemente, pues obviamente porque pensamos que a nuestra familia no les va a gustar. Es por ello que en esta sección de recetas yo tengo la propuesta de hacer recetas fáciles, prácticas y sobre todo que estoy seguro que les van a gustar a toda tu familia. El día de hoy voy a preparar una receta de una ensalada a base de lechuga, que como ya sabemos la lechuga nos ayuda a dormir bien puesto que es omnífera. Tenemos también manzanas que fueron marinadas en limón y les hemos puesto chile piquín. Tenemos también crutones que son deshidratados, que son cuadritos o trocitos de pan ya secos, que obviamente le dan muchísima textura a nuestra ensalada. Tenemos también amaranto, el amaranto normalmente lo conocemos solamente en las alegrías, que están pegadas con piloncillo, pero también podemos comprar el amaranto a granel y este amaranto es un pseudo aceral alto en proteína, que independientemente que le va a dar sabor a nuestro platillo, pues obviamente está aportando un poco más de proteína de origen vegetal. Tenemos cacahuates tostados sin aceite, como ya sabemos los cacahuates son altos en omega 3 y en omega 6, los cuales nos ayudan a bajar los niveles de triglicéridos y colesterol en nuestra sangre, además de que nos ayudan a regular, como ya lo hemos platicado en programas anteriores, nuestro índice glicémico y de esta manera poder controlar nuestros niveles de azúcar. También contamos con queso crema de bajo en grasas, que vamos a utilizar para ser empanizado con el amaranto y después le vamos a agregar los cacahuates tostados sin aceite. Y estas pequeñas perlas las vamos a agregar a nuestra ensalada, luego les vamos a poner un toque de aderezo bajo en calorías de soya limón, que no contiene obviamente ningún ingrediente que nos pueda hacer daño, y junto todo va a ser una ensalada apetitosa y nutritiva. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer unas perlitas de queso filadelfia, las vamos a empanizar con el amaranto, que podemos comprar, como les dije, a granel en cualquier tienda naturista. Y después ya que tenemos estas perlitas de queso crema bajo en grasa, empanizadas de amaranto, se las vamos a agregar a nuestra ensalada, que obviamente tiene que ser desinfectada, recuerde, pues obviamente que si no compra una lechuga que venga ya en bolsa, pues es importante ponerle algunas gotas de yodo para que obviamente no tengamos ninguna infección intestinal y cuidemos la salud de nuestra familia. Finalmente le vamos a agregar el equivalente a media taza de cacahuates tostados sin aceite, para que le dé obviamente textura, aumentemos el aceite omega 3 y omega 6 en nuestra ensalada. Finalmente le vamos a poner un poco de crutones, que son tostados sin aceite. Hay crutones que podemos hacer aderezados con un poco de ajo o les podemos poner un toque de queso parmesano. Hay muchas personas que a lo mejor también deciden ponerles hierbas finas y esto le va a dar un poco más de sabor. Y finalmente vamos a ponerle la manzana, el equivalente a una manzana completa, partida en trozos. La podemos marinar durante 10-15 minutos el limón y después la podemos empanizar con un poco de chile piquín, para que también le dé otra textura a nuestra ensalada. Y entonces estamos obteniendo una ensalada que contiene absolutamente todos los grupos de alimentos. Tenemos fruta, tenemos verdura, tenemos carbohidrato, tenemos grasas saludables. Y finalmente le vamos a poner nuestro aderezo, cero calorías de soya limón de nutza. Le vamos a agregar una cantidad sustanciosa de aderezo, para que le dé ese sabor y pueda ser obviamente mezclado todo correctamente. Esta ensalada pues obviamente nos puede servir para acompañar un salmón, nos puede servir para acompañar algún pescado. Podemos servirla también acompañando una pasta con mariscos junto a la ensalada. Siempre las ensaladas van a ser nutritivas, nos van a ayudar a tener una mejor saciedad, nos van a llenar. Y sobre todo mezclando correctamente los ingredientes podemos obtener todos los grupos de alimentos que nuestro cuerpo necesita para estar saludables y no necesariamente tenerlos que comer de manera separada. Recuerda que si tú tienes una receta o quieres compartir alguna idea con nosotros, nos puedes contactar por vía Facebook en Nutza Clínicas o me puedes marcar al teléfono 403-6992. Si quieres conocer alguna receta anterior de algún programa, puedes bajar la liga Factory Televisión SD en YouTube y ahí mismo podrás descargar absolutamente todas nuestras recetas. Esto fue nuestra receta saludable, continuamos. Tenemos preguntas de nuestro público que nos hace favor de ver nuestro programa Si de comer se trata y nos preguntan por vía Facebook la señora Cristina Maceda acerca de la fenilcetonuria. Muchas veces vamos al supermercado y vemos que los productos que dicen una leyenda fenilcetonúricos contiene fenilalanina y nos alarmamos y preferimos no comprarlos. Quiero que sepan que la fenilalanina es un aminoácido que se encuentra normalmente en la carne y absolutamente todas las personas lo debemos de consumir, puesto que hace una función importante en nuestro sistema hormonal y cumple una función en nuestro organismo. Las únicas personas que no pueden consumir fenilalanina son los fenilcetonúricos, que es una enfermedad de nacimiento que consiste en no tener color en el iris del ojo y solamente afecta a los niños recién nacidos. Así que ya lo sabe, si usted quiere no comprar un producto porque tiene fenilalanina, no tiene ningún problema, lo puede consumir y se lo puede dar sin ningún problema a toda su familia. También tenemos una pregunta del público que nos hace llegar por vía Facebook acerca de qué alimentos son los que producen más gases e inflamación en el estómago. Y resulta que los alimentos que producen más gases en el estómago, aunque son saludables para la alimentación, son precisamente las verduras crudas. Es por ello que es recomendable las verduras cocidas, ya sea en guarniciones, en sopas o dentro de los guisados, cuando las personas tengan flatulencias. Esto fue nuestro tip saludable. Estamos finalizando nuestro programa Si de comer se trata. Y el día de hoy nos acompañó Moisés González, quien es experto en fitness y además nos hizo una propuesta acerca de Power Plate, una nueva técnica para tener mejor calidad de vida por medio de una máquina de aceleración. Además nos acompañó en el estudio también María José González, nuestra psicoterapeuta de cabecera, quien nos enseñó a tener límites tanto a nosotros mismos como con nuestro alrededor. Recuerda que si tienes alguna pregunta, nos puedes contactar en Nutza Clínicas por vía Facebook o nos puedes ver en Factory Televisión SD en YouTube. Recuerda, este fue tu programa Si de comer se trata y tú tienes una cita conmigo todos los lunes en punto de las 6.30 de la tarde. Yo, Juan Manuel Romero, soy tu nutriólogo. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.